Los renoirinos trabajamos en la democratización de la justicia penal. Juntos vamos a transformarla en un proceso. Ágil y seguro, transparente y eficaz, público y popular, moderno e intercultural. Porque ya es tiempo de hablar un mismo código. Reforma del Código Procesal Penal. Un compromiso de la legislatura del pueblo de la provincia de Río Negro.